de la energía eléctrica. Los antioqueños gastan mal el 69% de la energía eléctrica. Eso según un estudio de la Asamblea Departamental. Por eso los diputados dicen que urge una política pública que controle este mal gasto. La Asamblea de Antioquia propone una política pública del uso razonado de la energía en el departamento. Según cifras, la región podría ahorrar cerca de 11 billones de pesos si no se malgasta el recurso en los hogares, empresas y transporte público. El desperdicio es del 69%. O sea, si vamos a ser reales, solo con el 31% de lo que pagamos en la cuenta de servicios sería necesario para la utilización efectiva y necesaria de la energía. Esos costos son los que yo le estoy traduciendo al español con más de 11 billones de pesos de ahorro en solo Antioquia. Si Antioquia logra reducir los consumos de energía diarios, el aporte al medio ambiente sería significativo. Aquí tenemos que iniciar con un proceso cultural enseñándole a la gente el uso adecuado de la energía, el ir cambiando paulatinamente los utensilios eléctricos que tengamos en los domicilios, en las instituciones, en la empresa. En la medida que como ciudadanos, como empresarios y como actores públicos tengamos mayor responsabilidad con nuestros consumos, vamos a tener un menor impacto al medio ambiente. Según la gobernación, el consumo regulado de la energía en Antioquia permitirá distribuir el servicio a poblaciones más alejadas. ¡Gracias!